¿Qué es el Máster más valioso en castellano sobre salud hormonal y ginecología natural? Nace de la necesidad de atender el gran incremento que hay de disfunciones hormonales y ginecológicas en la sociedad y que recibimos en consulta constantemente. Hablaremos de las diferentes etapas vitales de la mujer, de la sexualidad como representación íntima, del coaching nutricional y los alimentos para las diferentes disfunciones hormonales. Hablaremos de todo el compendio y el contexto hormonal, de los suplementos más efectivos para cada una de las patologías y cada una de las situaciones y sobre todo abordaremos el contexto, el sentir, las emociones de la persona para poder dar recursos humanizados. Si quieres ser una de las 15 personas que participen en este Máster con profesores de la talla de Lara Brayden donde no solamente tendrás un aprendizaje exitoso sino que vas a vivir una experiencia inolvidable te esperamos en noviembre para comenzar juntos. Gracias por ver el video.